Eres un hombre pelegrino que marcharía noche y día para buscar una verdad, solo la verdad Ese camino donde marchas, tienes palabras sagradas Un momentico pa' pensar, pa' descansar Toma, toma, toma agua, toma, toma agua para beber Es agua pura Toma, toma, toma agua, toma, toma, toma agua para beber Es agua pura Eres un hombre pelegrino que marcharía noche y día para buscar una verdad, solo la verdad Levanta los ojos al cielo, siguiendo las estrellas como un caminito más divino Solo pa' ahora Toma, toma, toma agua, toma, toma, toma agua para beber Es agua pura Toma, toma, toma agua, que toma, toma, toma agua para beber Es agua pura Gana de saber y de comprender Más sus palabras Su forma de ser y de curarme Gana de saber y de comprender Más sus palabras Su forma de ser y de curarme Que toma agua Toma, toma, toma agua Que toma, 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 toma agua Para beber Es agua pura Toma, toma, toma agua Que toma, 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 toma agua Para beber Es agua pura Toma, toma, toma agua, que toma, toma, toma agua, parame, que salgo apura Toma, toma, toma agua, que toma, toma, toma agua, parame, que salgo apura Gracias.